En el silencio del puerto Se escuchó un acordeo Y después un marinero Que en un canto lastimero Cantaba esta canción En mi pecho tenía Un tatuaje de rosas Eran tres bellas flores Eran tres mis amores Madre, hija y esposa Pero el mar tuvo cero De mi vida adiciosa Me robó las tres flores Me quedé sin amores Madre, hija y esposa Yo soy del mar Un eterno prisionero Porque sé que entre sus horas Guarda el tesoro que más quiero En mi pecho tenía Un tatuaje de rosas Eran tres bellas flores Eran tres mis amores Madre, hija y esposa Yo soy del mar Un eterno prisionero Porque sé que entre sus olas Guarda el tesoro que más quiero En mi pecho En mi pecho tenía Un tatuaje de rosas Eran tres bellas flores Eran tres bellas flores Eran tres mis amores Madre, hija y esposa En mi pecho tenía ¡Gracias! Adiós, adiós, adiós Je me he dejado En mi pecho Estaba en mi pecho